Si un día muriera el amor Yo moriría de pena Mi alma jamás pudiera Vivir aquí sin amor Tampoco brillará el sol La luna ni las estrellas Y el cielo se oscureciera Si un día muriera el amor El amor es de Dios Y jamás morirá Su amor durará para siempre El amor es de Dios Y jamás morirá Su amor durará para siempre Si un día muriera el amor Muriera la primavera Las flores jamás quisiera Brindar su hermoso color Y no tuviera un motivo de ser Aquellas cosas tan bellas Que mi Dios un día hiciera Solamente por amor Para las aves hizo montes Para los peces hizo el mar Para las fieras hizo el mar Para las fieras hizo el mar Para las fieras hizo el mar Y para mí suele cantar El amor es de Dios y jamás morirá Su amor durará para siempre El amor es de Dios y jamás morirá Su amor durará para siempre Para siempre Para siempre Para siempre